Hola que tal amigas amigos seguidores de nuestro canal que tal como están bienvenidos sean a este también su canal convocatorias en México en este video voy a brindarte la siguiente información estás interesada interesado en lo que viene siendo esta convocatoria de beca por haber concluido la titulación donde puedes tener un aporte de hasta cuatro mil pesos en este video voy a brindarte toda la información a detalle así que en breve te invito a que te quedes hasta el final del a quién va dirigida esta convocatoria esta convocatoria va dirigida a los egresados egresadas de licenciatura o técnico superior universitario de instituciones públicas de educación superior del país a solicitar una beca por haber concluido la titulación mediante la presentación de una tesis o cualquier otro trabajo escrito o actividad profesional con el que se haya obtenido el grado académico el programa de becas elisa cuña en su modalidad de titulación tiene por objeto contribuir que los aspirantes alcancen la superación académica y profesional mediante el otorgamiento de becas por la obtención del grado académico correspondiente y para obtener la beca los postulantes se ajustarán a las siguientes bases iniciamos con los requisitos ser postulado por la institución de origen haber egresado a partir del mes de septiembre del 2020 haber obtenido el grado académico por el que solicita la beca mediante la presentación de una tesis o cualquier otro trabajo escrito o actividad profesional a partir del mes de septiembre del 2020 hasta el 14 de julio del presente año 2021 no deben contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la administración pública federal centralizada y tampoco no contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la administración pública federal centralizada que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita deben de registrar su solicitud de beca en el sistema único de beneficiarios de educación superior subes en la página oficial yo me imagino y estoy seguro que ya todos ustedes están registrados en lo que viene siendo la plataforma oficial del subes y en caso de que no los estén les estaré compartiendo un enlace en la descripción del vídeo donde están todo a detalle y paso a paso de cómo poder realizar este registro también deben de contar con una clave registrada en el subes la presentación de las solicitudes de beca en los términos de esta convocatoria implica la aceptación expresa de sus bases y demás normatividad aplicable ahora en cuanto a documentos los y las aspirantes deberán presentar o enviar vía electrónica a su institución de origen del 24 de agosto al 14 de septiembre del 2021 los siguientes documentos acuse generado por el subes del registro de la solicitud de la beca por haber concluido la titulación acta de examen profesional o documento que avale la obtención del grado académico mediante la presentación de una tesis o cualquier otro trabajo escrito o actividad profesional a partir del mes de septiembre del 2020 hasta el 14 de julio del 2021 carta bajo protesta de decir verdad que indique lugar y fecha de emisión el lugar del aspirante nombre del aspirante fecha de egreso día mes y año nombre de la tesis o el trabajo escrito actividad profesional con la que obtuvo la titulación y fecha en la que obtuvo la titulación también declaración de que no cuenta con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la administración pública federal centralizada y declaración de que no cuenta con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la administración pública federal centralizada que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita y firma del aspirante los y las aspirantes deberán contactar a la persona responsable de becas de su institución para saber el correo electrónico al cual deberán enviar la documentación requerida este punto es muy importante que lo tomen muy en cuenta y que lo consideren ya que de repente tienen alguna duda sobre estos trámites hay también todos estos trámites son completamente gratuito así que se los vuelvo a mencionar los y las aspirantes deberán contactar a la persona responsable de becas de su institución para saber el correo electrónico al cual deberán de enviar la documentación requerida ahora en cuanto a las características de la beca la beca consiste en un apoyo económico por haber obtenido el grado de licenciatura técnico superior universitario en el periodo comprendido de septiembre de 2020 hasta el 14 de julio de 2021 y el monto de la beca será de hasta 4 mil pesos que será pagado después de la publicación de resultados en dos exhibiciones una que consiste en la transferencia de un centavo para validar el correcto funcionamiento de la cuenta y una segunda con el complemento del total del apoyo económico previamente mencionado este punto yo creo que ya muchos de ustedes lo saben referente a lo que viene siendo lo que consiste en la transferencia de un centavo ya que me imagino que varios de ustedes ya han tenido o obtenido este movimiento igual casi estoy seguro de que ustedes ya cuentan con su clave interbancaria registrada en la plataforma del subes ahora la clave bancaria estandarizada será asociada a la cuenta bancaria deberá registrarse en el subes del 24 de agosto el 14 de septiembre del presente año 2021 en el menú solicitud apartado clave interbancaria la aplicación correcta y oportuna de los pagos dependerá de que la cuenta y los datos bancarios cumplan con las especificaciones descritas en el numeral 4 del apartado procedimiento y de que la clave de 18 dígitos esté capturada correctamente el registro de la clave no asegura el otorgamiento de la beca así que hay que tener muy en cuenta eso la coordinación nacional de becas es la instancia competente para realizar las transferencias de pago a los y las aspirantes que resulten beneficiados o beneficiadas con la beca conforme a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal ahora pasamos a lo siguiente que beca es compatible y que beca no es compatible con esta beca bueno esta beca es compatible con las becas de prácticas profesionales jóvenes escribiendo el futuro apoyo a la manutención apoyo a la práctica intensiva y al servicio social vapis para servicio social para excelencia y beca para la capacitación de alumnas y alumnos o egresados o egresadas otorgadas por el programa de becas elisa cuña y para conocer más sobre la compatibilidad de becas operadas por la coordinación nacional puedes consultar la información en este link miren aquí tenemos un enlace este documento pdf se los estaré compartiendo al igual que también en la descripción del vídeo también quiero mencionarles que este documento pdf contiene nueve páginas yo solamente me estoy les estoy brindando la información un poco más importante bueno vaya todo es importante va pero para no ser tan extenso este vídeo estoy mencionándole como que los puntos más importantes como lo vienen siendo pues el beneficio los requisitos los documentos como registrarse las fechas verdad etcétera ahora te voy a dejar un enlace de la si como verán aquí tenemos esta página becas subes aquí tenemos la información beca por haber concluido la titulación en esta página ya viene toda la información más redactada un poco más breve y con los puntos más específicos esto igual lo hacemos con el fin de que ustedes lean la información un poco ya más a detalle más resumida para que ustedes hagan el trámite o la realización un poco más fácil y más sencilla verdad se los estaré compartiendo en la descripción del vídeo para que puedan leer la información más a detalle muy bien ahora vamos a bajar un poquito más a ver vamos a ver qué otros puntos están por aquí publicación de resultados tendrá obligaciones ok me paso directamente al calendario general miren la convocatoria que de esta beca salió el 15 de julio el presente año 2021 el registro de la solicitud inicia del 24 de agosto y finaliza el 14 de septiembre la postulación de la incitación también inicia el 24 de agosto y finaliza hasta el 17 de septiembre la publicación de resultados será el 8 de octubre y que viene siendo en este enlace miren www.go.mx diagonal becas benito juárez igual estaremos al pendiente de esta publicación de resultados a la hora que salga y se los estaremos notificando por medio del canal el registro de la clave interbancaria inicia también al mismo día que el registro de la solicitud que viene siendo del 24 al 14 de septiembre del 2021 y en caso de que hayan tenido algunos detalles con la cuenta de su clave interbancaria la corrección será del 28 de octubre al 1 de noviembre del 2021 así que de esta manera finalizo este vídeo esto con la corrección de la clave interbancaria es por si el centavo fue rechazado verdad de esta manera finalizo el vídeo queridos amigos amigas muchas gracias por su preferencia este canal convocatorias en méxico les estaré compartiendo nuevamente el enlace en la descripción del vídeo y parte de la información que les compartí no olviden suscribirse al canal y compartir esta información para que llegue a más beneficiarios y que puedan obtener este gran apoyo de beca así que esto es convocatorias en méxico no olviden apoyarnos con su manita arriba y estén al pendiente de nuestro siguiente contenido hasta